bueno que llevamos una temporada y que no subía vídeos de viajes que hacemos y cosas así y aprovechando que me animo con el de suiza os voy a enseñar el mortero más grande del mundo que está aquí en macael estamos pasando por detrás pero bueno lo pondré ahora para que lo veáis y nos vamos a ver el mirador estamos en macael en el valle del mármol no como le llaman aquí esto bueno en la zona zona del mármol de almería vale muy famosa por eso sobre todo por el mármol así que nada la comarca del mármol le llaman así que nada les voy a enseñar un par de cosillas de macael a ver si os gusta bueno con todos vosotros el mortero más grande del mundo que está aquí en macael te hace mortero no bueno todo esto que veis le llaman la comarca del mármol porque bueno ahí podéis ver un montón de canteras de de mármol vista la montaña comida pues bueno para estar él el mármol y bueno esta zona sabes que es famosa por eso fijaos nuestra montaña toda comida bueno y fijaos al crear un poquitillo más veis ahí esa veta de mármol que están trabajando la bueno y dos cabras montesas ahí mira las cabras montesas que se ven ahí dios aquí está la montaña toda toda reventar para sacar el mármol y espero que precioso y la veta de estar ahí está aquí donde tienen la valla eso de ahí es todo mármol que está sobre el mármol entero porque ahí se ven bien las vetas para aquí claro muchas saldrán como como mezclar así no no valdrán en fin qué chulada estamos ya en el mirador de las canteras cada aquí no aquí no tendrá un no le molesta a nadie se refugian donde donde ellas están seguras eso está no hasta guapísimas canteras los enseño al mirador de las canteras que me he puesto a hablar con el guardia forestal y vamos ahora al mirador de consentino que es otro mirador que dicen que está muy chulo para ver un poco la comarca del mármol desde desde una perspectiva más alta así que nada vamos a ver si lo enseño también y si os gusta este mirador la verdad que es impresionante ver como como han reventado la montaña para sacar el mármol da un poquitillo de pena a los que nos gusta la naturaleza pero bueno es un es otro tipo de de vista es otro tipo de pues de paisaje luego está muy bien vamos a ver cómo está otro mirador y yo lo enseñaré bueno este es el mirador de consentino el de silistón qué chulo no con dolmen y aquí se ahí sí que se ve toda la cantera tío bueno este es el otro mirador del consentino que bueno aquí también vemos esta cantera está más activa dice que están trabajando que hay máquinas y fijaos los bloques de mármol que hay ahí a lo lejos fijaos esos cuadritos que hay todos los maros pero bueno fijaos qué maravilla qué paisaje más no sé si desolador pero sí que curioso al menos como como se han comido toda esta montaña y cómo se ven todas las vetas de mármol ahí perfectas y así claro pero bueno que esto tampoco eso lo van explotando pues poco a poco la verdad que se ve todo el valle ahí que no veas tú qué maravilla qué preciosidad lo que pasa que cada vez esta montaña así comida por dentro pues bueno se ve como es una montaña por dentro sí los horizontes se ven muy bien pues nada con esto y un bizcocho nos vamos a atar a la comer nos vamos a atar a comer espero que os haya gustado aquí estos dos miradores y bueno pues un poquitillo de macael que estando en almería pues nos olvidamos que aquí cerca de almería capital tenemos cosas muy chulas tesoros tesoros